Con el copatrocinio de www.colechera.com En familia FEDEGAN Federación Colombiana de Ganaderos Instituto Colombiano Agropecuario ICA Camagüey SA Matadero Frigorífico Tipo Exportación Isiletco Líder en Productos Lácteos Presentamos El Reportero del Campo Hecho por gente que vive, piensa y cree Que el futuro de Colombia está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinación General Octavio Vargas Junior El Reportero del Campo La cara positiva del agrocolombiano Un saludo a los pecuarios televidentes de Colombia Este es su programa El Reportero del Campo La cara positiva del agrocolombiano Que alegría estar nuevamente con ustedes Más alegría es para mí Esta buena noticia para el sector ganadero de Colombia El Doctor Luis Humberto Martínez Director General del ICA Inició en el Departamento del Atlántico La trazabilidad en animales Esto es necesario para llegar a los mercados internacionales Bienvenido El Instituto Colombiano Agropecuario ICA Inició en el Atlántico la identificación individual de ganado bovino y bufalino Dentro del programa Identifica Que permite llevar la trazabilidad para garantizar la enocuidad de los productos de origen animal Y así abrir las puertas de los mercados internacionales La iniciativa ha sido presidida por el gerente general de la entidad Luis Humberto Martínez Quien ha estado acompañado por el gobernador José Antonio Segebre Y el apoyo del gremio ganadero Azoga Norte Esta semana hicimos el lanzamiento del programa de trazabilidad en el Atlántico Vamos a identificar los 200, las 230 mil reces que tiene el inventario del departamento del Atlántico Van a quedar todos los animales trazados Es un programa bien importante, totalmente gratis Solamente se requiere que el ganadero esté inscrito Tenga sus registros de vacunación, sus certificados de vacunación Y por supuesto el ICA con todo su personal procederá a chapetearle o a identificarle todos sus animales Todos los ganados del Atlántico, todos los semovientes van a estar identificados Eso es lo que se llama trazabilidad Va a permitir la posibilidad de disminuir el abigeato Va a permitir la posibilidad de controlar de manera más adecuada enfermedades en el ganado Va a permitir la posibilidad de que el ganadero pueda controlar de mejor forma su ganado Eso va a ayudar mucho a mejorar el ato ganadero del departamento Los productores están aplicando con los técnicos del ICA Los primeros dispositivos de identificación en sus explotaciones Una herramienta estratégica para fortalecer la gestión sanitaria A nivel de los programas de control y erradicación de enfermedades La idea es que cerremos el ciclo completo en el departamento del Atlántico Y sea uno de los departamentos a nivel nacional que tenga toda su ganadería plenamente identificada Eso por supuesto nos proyecta hacia un departamento que podría tener vocación exportadora Si se dan las condiciones ¿Y por qué el Atlántico? Porque acá tenemos el frigorífico, uno de los más importantes del país Por donde saldría eventualmente la carne que se va a comercializar en Estados Unidos y en Canadá En ese orden de ideas yo creo que venimos trabajando de manera importante, significativa Con el acompañamiento de nuestros ganaderos a lograr ese propósito Este proceso permite recolectar información de las fincas Y realizar la respectiva caracterización de las explotaciones ganaderas Además de ejercer un control legal de la movilización para evitar el contrabando y el abigiato El objetivo principal de identificar los animales es ayudar el abigiato, tener el control sanitario de todos los animales Tener la trazabilidad de todos los animales, que es lo que nos pide el gobierno americano por ejemplo Para poder enviar carne bovina de Colombia hacia Estados Unidos Este es uno de los requisitos que exige Estados Unidos Y nosotros estamos encaminándonos hacia ese fin, precisamente para lograr en el corto y mediano plazo Tener la posibilidad de enviar carne colombiana hacia Estados Unidos y Canadá La meta es contar con una base de datos como historial Ubicación y trayectoria de los animales desde el predio a la planta de sacrificio Hasta llegar al consumidor final Garantizando las políticas de sanidad y seguridad alimentaria que impulsa el ICA Ahorita tenemos mercados abiertos con Rusia, con Asia, con Europa, Suramérica, Centroamérica Pero es importante el mercado americano, es importante el mercado canadiense Y en eso estamos trabajando con Fedegán, con los amigos ganaderos Con todos los productores del país que estén interesados en que sus productos, su ganadería pueda ingresar al mercado americano De igual forma el ICA, para mayor control en el desplazamiento de la población bovina Moderniza su gestión brindándole al sector pecuario el sistema para expedición de guías sanitarias de movilización interna Sigma Aplicativo en línea que agiliza este proceso Seguimos implementando el sistema Sigma, es un nuevo aplicativo que tenemos todo en línea para la expedición de guías de movilización Esto va a reducir los tiempos, nos va a dar más seguridad, más control El tema del contrabando por supuesto también se va a regular con esta iniciativa Este sistema lo estamos implementando a lo largo y ancho de todo el país Ya en muchos departamentos está operando, en algunos tenemos alguna dificultad por conectividad Pero yo creo que donde hemos llegado y donde tenemos buena conectividad Ha sido muy bien acogido por parte de los ganaderos porque vuelvo y repito Reduce los tiempos, en la expedición de guías hay mucho más control, está todo sistematizado Este programa le permite al usuario consultar por internet el estado de cuenta de su predio de una guía de movilización Reportes de vacunación y de pruebas de laboratorio y el censo de animales El sistema ya está operando en 10 departamentos del país Y adicionalmente les recuerdo la noticia importante que sacamos hace unos días Que estamos instalando datáfonos en todos los puntos de atención del ICA En todos los puntos de atención al ganadero Para mejorar nuestro servicio, para facilitarle a nuestro usuario Que pueda cancelar en la misma entidad la guía de movilización O cualquier otro permiso que esté diligenciando o tramitando Y no tenga que desplazarse hacia los bancos, hacer unas colas Para poder pagar y después regresar a retirar el documento No, estamos facilitándole y estamos atendiendo las recomendaciones del ministro Iragorri Que somos una entidad de servicio, prestadora de servicio Y que estamos mejorando día a día para satisfacción de nuestros usuarios Este es su programa El Reportero del Campo La cara positiva del agrocolombiano El Banco Agrario sigue acercándose a los productores del campo En esta ocasión realizó una brigada de crédito En el municipio Agustín Codazzi En el departamento del Cesar Convocada por el capitán David Hernández Presidente del comité ganadero De esa sección, nuestro buen hermano El Banco Agrario de Colombia En su proceso de acercamiento a los productores agropecuarios del departamento del Cesar Realizó en el municipio de Codazzi una brigada de créditos El evento fue presidido por Sandra Naranjo Gerente regional Costa del Banagrario En la desmontadora La Victoria De propiedad del empresario agroganadero David Hernández Estuvieron presentes representantes de entidades adscritas al Ministerio de Agricultura Como Finagro, Ica y Corpo Ica Bueno, efectivamente lo que nosotros Identificamos en las diferentes reuniones Que hemos venido realizando con los gremios del Cesar Es una capacidad de respuesta del banco Ante sus solicitudes de crédito Es la mayor solicitud Y la mayor problemática Que estamos enfrentando Efectivamente, en estas brigadas que yo te estaba comentando Estamos acercándonos a más de 2.000 agricultores Con solicitudes de crédito Y efectivamente lo que queremos es poderles Responder en los tiempos adecuados Para que alcancen a tener beneficios de ICR Ese es el gran esfuerzo que estamos haciendo Y a lo que nos estamos volcando Con la esperanza de este nuevo ministro Que está tratando de descentralizar El Ministerio de Agricultura Y mandando a los gentes del ministerio Y a las entidades como el Banco Agrario Para que atiendan de antemano A los productores en su zona Y se den cuenta Cómo es que se maneja El tema agropecuario y ganadero En el departamento del Cesar Hoy se le han hecho unas peticiones Con esta socialización de crédito Y de arreglo de cartera Aquí en el municipio de Codasi Y se le han hecho unas peticiones A la doctora Sandra Gerente regional del Banco Agrario Las cuales las he escuchado Y a muchas le dio respuesta Y otras pues que no se le puede dar respuesta En el momento se dejaron Para que ella en el futuro Le vaya dando respuesta A cada persona en especial Primero tenemos que De darle las gracias a Dios Por permitirnos estas grandes reuniones A beneficio del sector agropecuario El sector que lidera Para la economía de nuestro municipio También al capitán David Por esta gran convocatoria A través del comité De ganaderos de Codasi Y al Banco Agrario Y al Sena Por estar presente Y venir Y hablar con el campesinado Las políticas Nuevas que quiere implementar El Banco Agrario Para acá Estos encuentros Los ha realizado El Banco Semanalmente En una cobertura total En el departamento Se han ejecutado En febrero 52 brigadas Con apoyo De las 18 oficinas Que tiene la entidad En el Cesar Ofreciendo Las líneas de crédito Lo más importante En este momento Es la divulgación De las líneas de crédito Y tenemos en este momento Líneas de crédito Para la modernización Y para atacar Las dificultades Que está teniendo El sector En este momento Las necesidades de agua Por eso Los créditos Para infraestructura Para todo lo que tenga Que ver con modernización Y poder tener También La adecuación De tierras Para la productividad De las pasturas Son la principal Objetivo Pero son las líneas De crédito Amplias Y que efectivamente Estamos divulgando A través de diferentes Reuniones Y diferentes Ejercicios De capacitación Para actualizar A todos los agricultores En las líneas de crédito Nos sentimos satisfechos Ahora Faltan muchas más Que anunció el ministro En la reunión Que tuvimos el jueves Que venían unas líneas De crédito rápidas Para beneficiar al sector ¿Para qué líneas de crédito? Tipo Pozos profundos Para riego De nuestros actos Que hoy en día Pues con tantos fenómenos Que haya sido La limitante Para nosotros Ser más productivos En el sector agropecuario De todas maneras Esas líneas Todavía no están Porque las están formalizando En el Ministerio de Agricultura Pero creo que van a salir El futuro Que son unos pozos Profundos Subsidiados En gran cantidad Con los ICR O con créditos baratos Y a largo plazo El señor ministro En días anteriores Que estuvo En el municipio De San Diego Habló de estos créditos Ya vemos que Hoy se va a hacer Una realidad Y ojalá que sea pronto Donde muchos agricultores Que en estos momentos No son Dignos De crédito No son personas Sujetas a crédito Porque viene En caída Ya el banco Va a tomar la medida De arreglar Esa situación Para poderle Dar un nuevo crédito Y así la gente Pueda desarrollar La actividad Y poder cancelar Tanto el crédito anterior Como el crédito nuevo Los productores Manifestaron Que el ministerio De agricultura Ha anunciado Su interés En apoyar Cuatro agronegocios Claves para la región Como son Los cultivos de arroz Maíz Y algodón Y la cría de ganado Con los informes Últimos que hemos tenido De la FAO Se sabe Que a vuelta De cuatro o cinco años Va a haber una Escasión de alimentos Y de pronto Podemos llegar A una hambruna Si los gobiernos De turno No se ponen El compromiso De producir más alimentos Y carne Porque está El mundo Escaso De mucha proteína El ministro Fue claro Y dijo Que el COMPES No continuaba Después del 2015 2016 Pero dijo Que no nos preocupáramos En absoluto Que le pidiéramos Lo que necesitáramos El subsidio Para abaratar los costos Que él estaba dispuesto A escucharnos Y hacer todo lo pertinente No solamente Para que sembráramos El área Que sembramos hoy Sino que duplicáramos El área Tiene que ser un compromiso El compromiso Él da los recursos Y nosotros Comprometemos Que teníamos que multiplicar El área El reportero del campo La cara positiva Del agrocolombiano Este es su programa El reportero del campo La cara positiva Del agrocolombiano Que alegría Para mí Esta buena noticia Para mi tierra natal Monterrubio Al fin llegó El agua potable 24 horas Disfruten Los monterrubianos En monterrubio En monterrubio Corregimiento del municipio De sabanas De san ángel Departamento Del magdalena Gran despensa Agropecuaria De la costa Fue inaugurado El sistema De acueducto Esta había sido Una de las grandes Necesidades Padecidas Por los habitantes Quienes sufrían Por el abastecimiento Del agua potable Hasta el punto De tenerla Que consumir De los agüeyes cercanos El acto Fue presidido Por el gobernador Luis Miguel Cotes El vicepresidente De la república Germán Vargas Lleras Y el ministro De vivienda Luis Felipe Henao Y la alcaldesa Evis Mesa Zabine Aquí En este Corregimiento De monterrubio Había Cero cubrimiento En agua potable Y pasamos Al 100% ¿Verdad que sí? Una maravilla De obra Terminada Y también Se terminó La obra De Flores de María Otro acueducto También De este municipio Hoy le tocó El turno A esta comunidad Monterrubiana Y es una muestra Clara Que este gobierno Nacional Que el señor Vicepresidente De la república Está gobernando Para la zona rural De nuestro país Que se acabó Esa época En donde solamente Miraban Las cabeceras Municipales Y poco Se veía la inversión En los corregimientos Y en las veredas Aquí está llegando El agua potable Una magna obra Que va a beneficiar A 4.700 Familias Acá en La cabecera Del corregimiento De monterrubio Verdad que ha sido Una comunidad Que ha venido Sufriendo Por el abastecimiento De agua potable Pues hoy damos Gracias a Dios Que damos entrega Y que inauguramos Esta obra Al servicio De toda esta comunidad La obra La obra construida Y es un buen beneficio Y es un buen beneficio Que nos está llegando Acá a monterrubio Y ahora es una agua Clarita Que uno se la toma Bacanamente Sin ningún problema Sin ningún problema Y se baña uno Y la ropa Y todo Sale bien limpiecita Cambió la vida Si claro Eso ha sido muy bueno Va a beneficiar En los cambios Que hemos tenido Porque para obtener El agua Antes teníamos que ir En burro A arriarla Y ya Gracias a Dios Ya no está llegando Agua potable A las casas La inversión Superó Los 1.700 millones De pesos Del sistema General De participación El funcionamiento Es perfecto El servicio Le llega a todos Lo cual va A influir En la mejora De la salud De la población Ya esta es agua potable Ya esta agua Viene tratada Y anteriormente No teníamos agua Tratada acá En Monterrubio Los cambios Solamente en el agua Se ven Agua potable Antes La cogíamos De los agüey Y nos las tomábamos Así Agua sin tratar Nos las tomábamos Agüey La capacidad Es de 12 litros Por segundo Que permite pasar Al 100% En la cobertura Las 24 horas Del día Mejorando la calidad De vida Y reduciendo Gastos De las familias Y hasta aquí Nuestro programa El reportero Del campo Esperamos Hayan disfrutado De estos 30 minutos Agropecuarios Los esperamos El próximo domingo Aquí por Telecaribe Nuestro canal regional Soy Octavio Vargas Gómez Hasta entonces Con el copatrocinio de www.colechera.com En familia Fedegán Federación Colombiana De Ganaderos Instituto Colombiano Agropecuario ICA Camagüey SA Matadero frigorífico Tipo exportación Y Silepco Líder en productos lácteos Hemos presentado El reportero del campo Hecho por gente que vive Piensa y cree Que el futuro de Colombia Está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinación general Octavio Vargas Junior El reportero del campo La cara positiva Del agrocolombiano